Chistes con humor con César Corredor para que ustedes se divierten y pasen una noche espectacular en familia. Una señora, una señora llegó y le dijo al médico, doctor, ¿por qué murió mi esposo? ¿Por qué? El médico, la verdad, estaba bastante drogado, pero si él no consume droga, dijo, él no, yo sí. Le dijo el papá pescado charlando con la hija mojarrita, ¿no? El papá pescado charla con la hija mojarrita, le dijo, oye, ven acá, mojarrita, ven acá, no me gusta ese novio tuyo con el que está saliendo, el tal bocachico ese, no me gusta. ¿Y por qué, papá? Dijo, me da mala espina. Otro, otro. Le dice el paciente al doctor, le dijo, doctor, entonces, después de analizar mis resultados y mis exámenes, ¿cuál tratamiento debo seguir? Dijo, a ver, señor Jiménez, estas pastillas que le va a entregar, se las va a tener que tomar de por vida una diaria. Se la entregó y el tipo dijo, doctor, pero aquí solo hay cuatro pastillas. Le dijo, lamentablemente. Un preso, un preso. Un recluso, un recluso, un señor privado de la libertad, estaba en su celda, lo llamaron. Bueno, en 54, solicita al abogado y el abogado por fin salió. Bueno, doctor, ¿qué más? Llevamos mucho tiempo esperando acá en la celda, llevo dos años y todo. Dijo, ¿qué pasó con mi caso? Le digo, no, su caso va bien, su caso va muy bien. Nos hemos reunido con un pool de abogados, hermano, nos hemos apoyado en todos los decretos, magistrados y todo. Y hemos llegado a una conclusión. Dijo, ¿cuál es? Dijo, si puede, huélese mañana. Ay, pobrecito. Otro, otro tipo llegó a un almacén de calzado y le dijo, señor, yo soy el mejor vendedor del mundo, soy el vendedor número uno del mundo. Dijo, no, qué pena, ya tengo todo el personal aquí en la... Por favor, déme la oportunidad, soy el vendedor número uno. Nadie vende como yo. Dijo, hermano, le digo que no tengo espacio para más vendedores. Yo soy, vea, no tiene unos zapaticos para el que no ha podido vender. El tipo se acorde, dijo, hombre, sí, ¿sabe que sí? Tengo 120 pares de zapatos, los cuales no he podido salir de ellos. Dijo, démelos, démelos. Y vea, son las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, y viene yo, ya los he vendido todos. Soy el vendedor número uno del mundo. Dijo, listo, le va a los 20 o 20 pares de zapatos. Y se los dio, los sacó al frente del almacén, y el tipo volvió como a las 4 de la tarde y le quedaba solo un par de zapatos. Unos zapatos, pero esos feos, feos. Tenían el tacón adelante, los cordones en el... ¿Sério? Una bola roja, los cordones en el carcañal. Zapatos feos. El tipo le dijo, ¿no que eres el vendedor número uno? Dijo, no, yo soy el dos. Yo soy el dos. Dijo, entonces, ¿cuál es el uno? Dijo, el que le vendió esos zapatos a usted. Dijo, el que le vendió esos zapatos a usted.